Vamos a hablar de rugby, está Federico Romagnoli para contarnos todo lo que tiene que ver con la Ovala. ¿Cómo va, Fede? Bien, con un poquito de todo hoy tenemos para hablar de lo que fueron amistosos de los equipos santafesinos en esta preparación para una temporada que arranca tarde, la del rugby, ya lo hemos dicho varias veces, de lo que también fue triunfo, en este caso no en un torneo amistoso, sino en un torneo oficial, de Pampas 15 que repitió el título en la Pacific Cup, y también de una noticia muy importante para el rugby de Santa Fe, algo vinimos adelantando, hoy lo podemos confirmar, pero nos metemos en lo que habíamos anunciado al comienzo, amistosos para Charoga Universitario y el Club de Rugby Ateneo Inmaculada. Las mejores decisiones para tu futuro se toman ahora. Invertí en tranquilidad, ahorrá en ladrillos. Fideicomiso Financiero Pilaí 1. Pilaí Inversiones. Tu futuro presente. La operación no está alcanzada por la ley 24.083, Pilaí Sociedad Anónima. Fiduciario y Financiero Nº 52 de la Comisión Nacional de Valores. www.cnb.com Bien, allí con su camiseta tricolor, roja, azul y blanca Olrecian, uno de los equipos que dio la sorpresa el año pasado, estará jugando Interior B, una buena medida para Kray, que será uno de los pocos equipos de la región que juega el Interior A. Kray de azul, blanco y celeste, una innovadora camiseta de la marca que volvió a vestir al equipo gitano desde esta temporada y hubo triunfo gitano. Fue por 20 a 12 con los tries de Santiago Gelisic, un chico que debutó la temporada pasada, que volvió a jugar en esta temporada, a principios de la temporada ya estuvo listo para volver a ver acción. Creo que será muy importante para un Kray que tiene una rotación de altísima calidad en lo que tiene que ver con las primeras líneas. Tal vez no encuentra en otros puestos la rotación de calidad que necesita un equipo que va a pelear un campeonato, como creemos que por lo menos es el objetivo de la entidad gitana, pero sí tiene una rotación interesante en lo que tiene que ver con los pilares y con los hookers que componen este plantel y todavía falta que vuelva de su lesión Santiago Amsler. Decíamos 20 a 12, tries de Santiago Gelisic, de Ignacio Poletti, que ya ha jugado varios partidos como titular y en los dos ha marcado, tanto contra Duendes como en este cotejo, frente a Olrecian de Rosario, y también de Franco Radin, un juvenil que el año pasado se destacó, tanto en reserva como en reserva, que subió el año pasado justamente al plantel superior, que es muy habilidoso y que en este caso entró en el partido de primera y se anotó con dos tries para darle el triunfo 20 a 2 a Kray. No fue un triunfo holgado, hubo algunos inconvenientes, no, me decía la gente de Kray que estaban muy bien sorprendidos por lo que fue, no el juego de manos de Olrecian, como vemos en esta acción, algo a lo que ya nos había acostumbrado el año pasado, este equipo que juega desde absolutamente todos lados, sino la oposición que presentó Olrecian en las formaciones fijas, que tal vez era su gran déficit del año anterior. Y aquí vemos imágenes del partido que enfrentó a dos equipos de nuestra ciudad, en realidad a una de nuestra ciudad con uno que está muy cerquita, allí en el límite entre Santo Tomé y Santa Fe se ubica el lindo predio que tiene Charoga, un predio de remozado para aquellos que no van hace un par de años, y allí se enfrentaban este universitario que venía de caer frente al mayor de Esperanza contra el equipo Santo Tomesino, que estrenaba a entrenador, a José Ruiz, en la conducción del plantel superior y de la primera división, y allí vemos imágenes de lo que fue triunfo de universitario por 22 a 3. Lo que me decían fue un resultado que no termina condiciéndose del todo con lo que fue el desarrollo del partido, si bien Uni mereció ganarlo, hubo un buen partido del conjunto Santo Tomesino, y en un par de errores lo termina perdiendo, allí vemos lo que era la apertura del marcador, un penalazo de Leandro Rivero desde la mitad de la cancha, y vamos a ver en algún momento lo que fue uno de los tries de Pablo Borzotti, que anotó dos, Sebastián Rivadeneira, allí Borzotti, primereando a un defensor que dudó demasiado. ¿Qué es lo que se dice habitualmente? No hay que dejar picar la pelota. Y si no la dejaba picar encima, tenía una situación clarísima. Charoga porque agarraba la pelota. En el medio de la cancha, con dos frentes de ataques, con Uni saliendo, era una situación clara de try para el conjunto de Santo Tomé, termina siendo un ensayo para el del barrio Las Delicias, dos tries de Borzotti como el que vimos, allí alguna escaramuza que se resolvió rápidamente, un try de Sebastián Rivadeneira, y el restante fue tras un scrounge del octavo, de Lautaro Cerrulla, este Uni que va aprobando jugadores, que creo yo otro año más, no digo dependerá, pero cambiará mucho cuando juegue Nicolás Grusone a cuando no lo haga, uno supone que Grusone podrá hacerlo en mayor cantidad de partidos si el físico acompaña. Es un jugador que no ha tenido buena suerte con las lesiones en los últimos años, por ahora, y toquemos madera, viene invicto y debuta el viernes, redebuta diría, si vale el término, con el equipo de Pumas 7 que estará jugando en el SEB más importante que tiene cada año el circuito mundial, que es el de Hong Kong. Ni hablando de un equipo que en algún momento integró Nicolás Grusone, por qué no ir relacionando todo un poco, hablamos de lo que fue consagración de Pumas 15 en Suba, en Fiji, donde se enfrentaban nuevamente ante el equipo local en la final de la Pacific Cup. Imágenes de lo que era el estadio de Suba, dicen que es uno de los países más lindos del mundo, y también dicen que ese era el primer ministro de Fiji, el que tenía la camisa floreadita. Extraño, ¿no? Para uno, pero bueno, así son las costumbres en otros países del mundo. Vemos imágenes de lo que era la final, decíamos, se habían enfrentado en el primer partido, y allí habían tenido un triunfo ajustado, Pumas. Habían ganado nada más que 22 a 20. Se volvían a encontrar en la final y se encontraron con un equipo de Fiji que les propuso un juego muy físico. Pumas prevaleció en el Scrao, lo vamos a ver en algún momento, pero también encontró una oposición desordenada pero espontánea, como son cada uno de estos isleños, y justamente Fiji siempre se caracterizó por ser el más ordenadito de los equipos isleños, y allí encontraba desde el pie de Bularaki, uno de los apellidos pronunciables de este equipo fichiano, los puntos para irse 6 a 0, arriba, al primer tramo del primer tiempo, qué bien juega esa pelota arriba, Santiago González Iglesias, es todo bueno en esta jugada. Primero el empuje de los 8, después lo bien que juega arriba, casi encima de la marca de González Iglesias, y lo bien que ingresa allí, entre el 10 y el 13, entre el 10 y el primer centro, que era en este caso Matías Moroni, Santiago Cordero, que yo creo estaba fuera de la consideración de Daniel Arcade para la Copa del Mundo, o estaba muy abajo la consideración de Daniel Arcade para la Copa del Mundo, y que con actuaciones como la de esta final, y la de toda esta Pacific Cup, se volvió a meter, volvió a generarse un nombre y un espacio, para por lo menos pelear. Le falta mucho en defensa, ahora en ataque es el tipo más desequilibrante que tiene el rugby argentino, tal vez hoy por hoy, más allá de que no ostenta ni muchos kilos, ni muchos centímetros, es explosivo, es veloz, sabe encontrar los huecos, sabe por dónde meterse, y supo hacerlo, y aquí, cuando ganaba Fiji 9 a 7, 20 el segundo tiempo habían tenido un montón los Pampas, y en ninguna habían podido llegar al try, aún en situaciones increíbles como una de Tomás Lezana, y apareció otra increíble. Como Pancho por su casa. Sí, digo, no es tan sencillo, parece mucho más sencillo de lo que es. Olvidate, ya lo daría jamás, lo hace él, él lo hace fácil. Allí, el pase a una mano, el rebote en realidad, que capturaba Jerónimo de la Fuente, pisaba dos veces, pisa muy bien de la Fuente, yo creo que nos ayuda, a ver la cámara lenta, lo bien que hace los dos movimientos, el centro rosarino, y cómo acelera después de la segunda pisada, para marcar un try extraordinario a mi criterio, sobre todo para definir una final, y aquellos que tienen memoria, que siguen el rugby del litoral, se acordarán de la Fuente definiendo, con 19 años, una final del litoral, entre Londres y Jockey, y con 20, otra más, también entre los mismos rivales, las dos enganchas de Jockey, un jugador al que las finales se sienta muy bien, un jugador que creo también, con la actuación que tuvo en esta Pacific Cup, ya puede ir pensando qué traer de regalo, de Londres, donde los Pumas debutan, debutarán en realidad, frente a los All Blacks en el estadio de Wembley. Nos metemos en lo que decíamos, una noticia que veníamos anticipando, y que hoy ya podemos confirmar, muy importante para el rugby santafesino, que tendrá actividad internacional de primer nivel. Vení a Escobar, y llévate tu Ford 0 kilómetro, el mejor precio hoy y siempre. Escobar, concesionario oficial exclusivo Ford, Santa Fe, Paraná. Vamos a ver otra vez en acción a Santiago Cordero, porque es un jugador que nos gusta mucho, y además, porque, estos fueron los últimos enfrentamientos, entre Sudáfrica, y los Pumitas, en Argentina. Desde el 2010, 2008, es el primer Mundial Sub-20 de rugby, en realidad hay anteriores, pero era en el Sub-19, Sub-21, el primer Mundial Sub-20, cuando se regulariza esta competencia, se toma realmente fuerza, a nivel internacional, y se vuelve muy competitiva. Bueno, desde el 2008, se juega este Mundial Sub-20. Desde el 2010, hay partidos preparatorios, entre Sudáfrica y Argentina, que van rotando el país, que es ese de cada año. El año pasado le tocó Sudáfrica, este año le toca Argentina, y la gran noticia que podemos dar, es que, el 12 de mayo, martes 12 de mayo, a las 4 menos cuarto de la tarde, sucederá lo que allí dice el Graf, que también tuvo mucho timing, como la imagen de Cordero. Los Pumitas estarán en Santa Fe, jugando nada más y nada menos, que ante los subcampeones del mundo. Es un evento internacional, de real jerarquía para nuestra ciudad. Aquellos que son del rugby, creo que lo van a tomar como algo imperdible, y aquellos que no son del rugby, que quieren ver un espectáculo, de muy, pero muy buen nivel, supongo un bajo costo, porque estos partidos generalmente lo tienen, para que se pueda acercar la gente, vaya a la cancha universitaria, porque va a haber a los subcampeones del mundo, y al equipo que representará Argentina, en el próximo Mundial M20, que comienza el primero de junio, en Italia. Y agregarle esto, una parte del paquete, estará en juego una especie de mini Pelosi, uno lo ganará el ganador de este partido, entre Argentina y Sudáfrica. El otro, el ganador del partido previo, muy interesante también, entre Universitario y Santa Fe Rugby, reeditando uno de los clásicos del rugby santafesino, una jornada, yo creo, imperdible para aquellos amantes del deporte de santafesino. 12, entonces, 12 de mayo, que es sábado. 12 de mayo, es martes. Martes. Porque Sudáfrica viene obviamente por un tiempo limitado, hay que aprovecharlo al máximo, juegan en Rosario, y después vuelven a jugar aquí en Santa Fe, son dos TES, y el segundo se disputará aquí en nuestra ciudad, para marcar de alguna forma, el comienzo del festejo, de este 60 aniversario de la Unión Santa Fe de Rugby. Gracias.